Estamos en la recta final de esta deliciosa conversación en Miami con el señor José Luis Rodríguez, el Puma. Querido Puma, para 1985 en México, gran escándalo, tú o nadie, José Luis Rodríguez, el Puma, viene y se va. ¿Qué pasó? Ay, voy a tratar de resumirlo porque es un poco largo. Bueno, yo casi nunca leo los libretos porque uno está acostumbrado a que la mujer es la heroína, la protagonista realmente y todos ir alrededor de ella. Eso para mí es normal. Llegamos a Acapulco, está el productor. Yo creo que estos dos chicos, Lucía, que me desmienta Lucía si no es cierto, creo que estaban teniendo algún tipo de amorío, no sé. Salvador Pineda y Lucía Méndez. Mi manager, que no va a decirte el nombre de él porque por razones obvias, mi manager y ella a lo mejor estaban teniendo algún entendimiento, creo yo. Y ya eso era incómodo. Entonces él me dice, mira, aquí el papel es de ella completamente. Le digo, es normal, eso es normal para mí. Porque Venezuela ha hecho todas las novenas y ella sí. No, no, pero es que lo tiene todo ella. La vaina, vale, pero ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hablar con el productor. Recuerda ver el nombre del productor que era el maleficio. Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Hermano, Ernesto, mira, ¿será posible que pongamos esto igual, 50-50? Yo no quería hacer eso, pero como que te empujaron. Ok, vamos a ver qué pasa ahí con esto. Y Alonso me dijo, no. Pero hermano, es un intento nada más para... Pensando que el tipo se va a quedar tranquilo, el manager, ¿no? Me dice Alonso, no, o la haces o no la haces. Y a mí cuando me arrinconan así se me sale el... ¿El puma? El puma. Claro. Y le digo, ok, no la hago. ¿Ya? Preparo las cosas que nos vamos. Al día siguiente era el vuelo. Preparamos la maleta, el equipaje, pum, para el aeropuerto. Estamos esperando el aeropuerto. Le escuchamos por el parlante. Señor José Luis Rodríguez, por favor, ir a la gestatura, no sé qué vaina. Y le digo, wow, si me subí una cosa aquí. Claro, o dos. O dos. Vamos al sitio. Me dice, ¿qué pasó, hermano? No, no, que la... El oficial quiere tomarse la foto con usted. Ah, bueno, cómo no, mucho gusto. Claro que sí, vale. Tomamos la foto. Montamos en el avión. Arranca el avión. Bueno, señores pasajeros, tenemos que devolvernos al aeropuerto porque hay un desperfecto en el avión. Yo pensé, wow, me devolvió al tigre. El tigre me estaba dando otra vez. Emilio Azcárraga, dueño de Televisa. Sí, llegamos al aeropuerto, esperamos ahí, ansiosos, que iba a pasar algo. Pues, arribé al avión, salimos, llego aquí a Miami. Consigo el teléfono de Milas Cárraga, hasta en el yate por Grecia. Le digo, Emilio. ¿Eco? Sí. Emilio, déjame contarte lo que pasó. No me cuentes nada. Te metiste conmigo y te ching, pum, me trancó. Dije, wow, perdí México por una estupidez. Así te dijo. Así. Te metiste conmigo y te ching y te colgó el teléfono. Esa cosa fue tan fuerte para mí, porque pensé, wow, es México, el país más importante para los latinos de América. Wow, ¿cómo hago yo para ahora resarcir esto, cambiar esto? No pude. Dijeron que yo rechazaba a las actrices mexicanas, que yo no quería hacer las novelas en México. Una cantidad de vainas impresionantes. Hasta que pasó todo ese vendaval, poco a poco, pero fueron años. ¿Que estuviste vetado? Años. Y yo admiraba mucho al Tigre, a Emilio. Un gran empresario, ¿no? José Oscarraga. Emilio me llevó un día a Televisa y me dijo, me recorrió por toda Televisa, me dijo, utiliza todo esto. Utilízalo como tú quieras. Es más, Emilio hizo en Nueva York, el día de la hispanidad, había mucha gente, muchos artistas, y todo el mundo quería hacer rap. Emilio, hermano, yo abro el show. ¿Cómo? Ponme que yo abro el show, hermano. Y eso nunca se le olvidó a él. Cuando terminé de cantar, que imagínate, las novelas súper pegadas en Nueva York y toda la gente, pues cuando yo saliera fue muy importante el asunto. Y me bajé y quedó él. No me gusta cerrar los shows. Me gusta hacer el primero o el segundo, pero no me gusta cerrarlos. Y Emilio fue al caberino y me dio un abrazo y me dijo, sentí una cosa sincera. Bueno, se llevó a Emilio del cuerpo y todavía seguimos rebando para levantar México. Pero ya esa generación está conmigo, tiene mi edad, ya no hay esas cosas, ¿me entiendes? Creo que, y esta generación nueva no sabe de uno, está por ahí. Pero la generación que va con uno, crece con uno y se va con uno y uno se va con ellos también. Además, es una generación de alto poder. Esos son los que se toman las decisiones económicas del mundo, ¿no? Los que mueven realmente los países. Y ahora siento que México, pues, volvía a estar con ellos. Yo creo que sepan que yo siento un profundo respeto. Crecí con ustedes, con el cine, con todo, profundo respeto por México porque tiene una recia personalidad en su música, en su gastronomía y en su forma de ser y hacer las cosas. Es un país que yo admiro mucho desde pequeño, al igual que la Argentina, que también crecí con esas dos corrientes, ¿no? El cine mexicano y el cine argentino. Y quiero que sepan que tengo buenos amigos en México, que me gusta, a mi mujer le encanta, un día hicimos unos 40 palenques, recorrimos mucho. Y mi mujer quedó encantada, nos hacían charreadas y cosas, hermoso realmente. Es una maravilla el folclor mexicano, ¿no? Recorrar México es el país que está más preparado para recibir al turista. En México te resuelven todo. Si tú vas a engomenar alguna cosa y pides otra cosa, te lo resuelven.